Por sexto año consecutivo, el periódico El Debate y el Centro de Innovación y Educación inauguraron este martes 28 de enero la Expo Educativa Educar para Triunfar, evento que reúne información y asesoría sobre la oferta educativa de decenas de instituciones de enseñanza a nivel estatal. Realizada en cinco sedes paralelas en todo el estado de Sinaloa, en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán, la Expo Educativa ofrece además conferencias, talleres y test de orientación vocacional, que apoya la formación académica de cientos de jóvenes estudiantes y les ayudan en la elección de su futuro profesional. El evento inaugural para la Expo Educativa 2014 en el CIE, primer sede de este evento, fue presidido por el presidente municipal de AOME, Arturo Duarte, así como por el jefe de Servicios Regionales de la CEPIC, Sixto Rosas Hernández, la presidenta del Patronato de Impulsora de la Cultura y de las Artes, Pilar Artola de Salido, la gerente comercial del Debate de Los Mochis, Araceli Rábago, la editora en jefe del Debate de Los Mochis, Cristina Muñoz y la directora del CIE, Rosa Irma Peñuelas Castro. Asimismo, la Expo Educativa en Los Mochis ofreció alrededor de 70 conferencias y 180 talleres que beneficiaron a miles de jóvenes de toda la entidad, junto a varios tests de orientación vocacional y concursos de dibujo que motivaron en los niños el sentido de la responsabilidad social.